Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y bueno, ya nos quedan poquitas cosas Nos quedan solo el tema de la enciclopedia Y el tema de la nueva comida Para tener a un colono totalmente completo El tema de la enciclopedia, si recordé De capítulos anteriores, lo dejé prácticamente listo Simplemente solo para usar bot Y fabricar enciclopedias Pero teníamos un breve problema antes Que era, que nos dimos cuenta El capítulo anterior, que era el tema de Lo que viene a ser el carbón, bueno pues para solucionarlo He empezado a hacer cosas, ¿no? Que hacer cosas para solucionar las cosas Bueno, el caso es que he empezado a Meter a más peña aquí para que Fabriquen directamente más carbón, ¿vale? O sea, lo primero es aumentar la producción Hasta ahí, perfecto, he metido a tres monacos De estos y están dándole caña que no Que no, como si no, como si no, como si no, mañana O sea, es que no le da tiempo ni a recoger, no le da basto Dicho, bueno, ahora que no le da basto a recoger Pues vamos a poner a otro más que recoja Y llene esto, con lo cual Como veis ahora la producción para llenar Esta caja es bastante buena ¿Vale? De momento nos vale porque Porque suma más que resta, así que perfecto Y he dicho, bueno, pues aumentamos esto ¿Por qué no aumentar a otro más que rellene esto? Incluso me estoy pensando que poner a otro más Que rellene más El vagón este, fíjate lo que te digo Pero bueno, de momento con dos Parece que funciona más o menos la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que está cargado Se va a venir por aquí Que ahora os enseñaré qué significa esto Y por qué está esto ahí Y bueno, viene hasta aquí Y hasta aquí, de verdad No he tocado nada más, ¿vale? Debería de poner a lo mejor a uno más Que recoja y rellene esto Pero no lo he hecho Y de momento, pues bueno Parece que aguanta un poco la producción ¿Vale? Parece que está ahí la cosa Como que sí Como que aumenta Y no falta carbón en ningún lado O al menos eso me ha parecido ver No hay nadie que esté falto de carbón Con lo cual todo funciona Todo va bien Todo fluye Así que me ha parecido perfecto De momento lo dejaré ahí Y si no, pues meteré a más gente aquí Para que rellene esto de aquí Que a su vez lo tenga aquí más rápido Y de aquí rellenen más rápido Esto de aquí Con lo cual esto Mejorar, mejorar, mejorar Pero bien Centrémonos un poco en lo que nos atañe Que es el tema de la enciclopedia En el tema de la enciclopedia También teníamos un pequeño problemilla Y es que no llegan los troncos Suficientemente rápido Como para tener una producción fluida O sea, la producción que me daba Era la justa y necesaria Para llevar libros a los colonos Y que producieran corazones Bueno, pues lo primero que he hecho Es parar eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque no necesitamos más colonos O sea, más corazones O sea, tengo esto a tope Y todo lo demás Es desperdiciarlo No lo necesito para nada Así que de momento he parado Quien entrega las enciclopedias Con lo cual faltándole una Un... Una cosa a los colonos No van a fabricar corazones Así que De momento he parado esa producción Y eso que nos va a ayudar Para hacer la enciclopedia Por lo menos una Una necesitamos hoy Pero claro Hay que solucionar el tema este De los troncos Pues así que me he dicho Bueno, pues montate un... Un sistema de vías Que va a salir desde aquí Y no lo he hecho Porque he visto una cosa curiosa Que quería que viniese conmigo ¿No? Por eso no lo he echado ya Y lo he dejado todo hecho Y listo Entonces la cosa es la siguiente Me he montado aquí Una subestación ¿No? Aparte de estas Para coger los troncos de aquí El objetivo es este Coger los troncos de aquí Ponerlos aquí He metido ya uno Para dicho A ver si pues acaso no se puede Pero si se puede Dieciséis Tenía que haber puesto A lo mejor una dresina Más grande y tal Sí Pero bueno He dicho con lo que tengo a mano Vamos a ver si lo podemos apañar Así que la idea es Rellenar esto Una vez que esté esto relleno Pum 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 Que pare aquí Y bueno pues que lo vacíe ¿No? El mismo sistema que hemos hecho Con el carbón y con el hierro ¿Vale? Así que no me lío más Voy a traerme aquí Al flujecito de mis amores Que no sé dónde anda Vale Que seguramente esté por ahí perdido De hecho de dónde viene Sí Viene por aquí por el agua Ah y se me ha ocurrido otra cosa Mientras va para allá os lo comento Y es que esta plataforma Ponerla a lo mejor aquí En mitad del agua O traérmela aquí ¿Sabéis? Es un poco coñazo El hecho de que tenga que estar Haciendo viajes tan largos Pero no sé ¿Sabes? Hacer una pequeña plataforma aquí Ponerlo en medio Decorarlo yo que sé Con gnomos o algo de eso O con plantas Paceteros con plantas ¿Sabéis? Y no sé Y dejarlo aquí en medio o algo Ya veré que hago Bueno de momento nos centramos ¿Vale? Vale Vamos a lo importante O sea Vamos a lo importante Vamos a coger A un robot ¿Vale? Tú por ejemplo Está tocado Y tú vas a ser Conductor Conductor Vamos a ponerlo así ¿Vale? Conductor 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 ¿Vale? Y entonces La historia sería esta Yo ahora al tío este le digo Vas a venir Y vas a buscar Una adresina aquí Vamos a ajustarle El tamaño aquí Por si acaso ¿Sabéis? Nunca se sabe Ahí ¿Vale? Tú vas a hacer esto, vale Y entonces, ahora hay cuestiones Esto lo ponemos así Vale, ahora lo que quería enseñaros ¿Veis este punto verde? Bueno, pues este punto verde Es una parada que yo antes O no lo tenía bien puesto O no me fijé, pero bueno Es una parada que al igual sale también Con las paradas de estas De estacionamiento de autoservicio, ¿no? Por así decirlo, y claro, se pueden activar O desactivar para que paren o no paren En ellas, le das un click Se pone verde, pararía aquí, le das un click Se pone rojo, no pararía ahí Entonces, me he dicho Bueno, bueno, pues oye Si yo pongo una aquí en verde, plan, párate aquí Y pongo otra aquí en verde ¿Veis que se puede cambiar? Le pongo en verde y en verde Y básicamente lo que le digo es A ver, sí, aquí hay un agacillo Y es, vete hacia adelante, ¿no? Esto sería a la vuelta, a la vuelta Yo quiero que cuando venga, pase recto Con lo cual, este está bien puesto, sería vete hacia adelante Cuando pases por aquí Sube hacia arriba Pum, 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 pum Y llegas hasta la parada Y dices Vale, hasta ahí va bien, ¿no? Y he dicho, bueno, pues vamos a investigar A ver cómo funciona esto O sea, es en plan de Avanza Vale, hombre, se cruzan, ya sabéis No pasa nada, no hay choque de trenes Es una lástima, hubiese producido unos cuantos Solo por divertirnos, pero Es lo que hay Mira cómo le sigue Tiki, 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 tiki Pues para más rápido que así andando, ¿eh? No te quiero decir nada Venga, pues seguimos por ahí Pum, 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 pum Avanzas Vale, hace un giro Hasta llegar aquí Ok, y para exactamente justo ahí En el último punto Ok, vamos a poner Esto así Eso sería una cosa Esto sería A ver si me acuerdo Porque esto es lo que nunca me acuerdo ¿Sabéis? Hasta que Hasta que Hasta que Se llene Hasta que quede Hasta que ya no haya nada Este sería Hasta que se llene Esta dresina Vale Y ahora sería Avanza Y ahora Bueno, retrocede en este caso Y ahora a ver si retrocede Hasta aquí Y para O continúa hasta el final Esta es mi duda Mi curiosidad O si tengo que hacerle clic Aquí en la dresina O algo Vamos a ver Avanza Avanza Llega Llega, 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 llega Llega Pasa bien Va recto ¿Se para? No No se para Entonces Vale, si le pongo en rojo O sea, es en plan Avanza para allá Yo te lo quito Parar En parara Pero bien Vale, vale, vale O sea, cuando esté en rojo Es que tiene que parar Y cuando está en verde Es que pasen de largo Vale Vale, perfecto Entonces la parada La tengo que poner Un poquito Más hacia adelante Vale Quiero Quiero que avance Ok Vale Y ahora le diríamos Retrocede Que como si hubiese llegado al final Retrocede Llegaría hasta aquí Aquí pararía Vale Y parar en parar Vale, ok, ok, ok Vale, ok Perfecto Pues ya está Dicho y hecho Descubierto Vale, era una cosa que tenía yo curiosidad Entonces a tener puesto Hasta que se llene Pues esto lo vamos a poner Hasta que Hasta que ya no haya nada Vale, en esto Lo vamos a poner en esto Ok Vale Entonces esto sería así Y esto sería para siempre No, esto me lo hace solo una vez Hasta que se llene Hasta que se vacíe Vale Y esto sería Vamos a mover hasta aquí Porque cuando vuelva Quiero que la dresina Se quede aquí Cosa que me parece estupenda Entonces nosotros Lo ponemos aquí Paramos hasta ahí Bajamos Ok Vale Vale, y quiero echar un vistazo A esto primero O sea que La primera es Hasta que ya no haya nada Y la segunda es Hasta que se llene Y le hemos puesto Al revés ¿No? Bueno, pues vamos a caer Hasta que ya no haya nada Y hasta que se llene Hasta que la mochila se llene No Hasta que el mochila se llene Se llene Ok Pues lo dejamos así Vale Entonces ahora te activamos Buscas la dresina Te montas Y vamos a ver Vamos a ver lo que hace Vamos a ver Curiosidad ¿Lo habremos hecho bien a la primera? ¿O estaría bien y lo he cambiado mal ahora? Nunca se sabe Bueno Vienes, vienes, vienes Pum, pum, pum Bueno, claro Que Ahora hay que poner Esto me viene bien Porque ahora ponemos aquí Organizador De tronco Cos Eh Librería Vale Entonces ahora tenemos que poner a alguien Que venga hasta aquí ¿Dónde estamos? Aquí Trinque esto Vale O sea que esto me viene perfecto Este es el que entrega los libros Vale Pero Tengo vacío Y ya pues tengo acumulados dos Para poder hacer una enciclopedia Con lo cual el capítulo de hoy Está salvado Podremos entregar la enciclopedia Que veis que ya lo pusimos aquí Es dos libros básicos Dos de papel Y dos de tinta Vale Me parece perfecto El tío una vez está vacío Se pira Así que Nosotros acotamos Esto Aquí Que ya sabemos que Nunca se sabe Ok Vale Y esto Lo haces para siempre Siempre y cuando Lo que cojas Lo entregues aquí Vale Con lo cual Ya tenemos Al que recoge los troncos Y los deja ahí Así que Vamos a venirnos Hasta aquí Donde va el tío ¿Por qué te has parado aquí? Y no aquí Mi pregunta es ¿Por qué El otro está aquí? Vale Pues no se ha parado Exactamente Donde nosotros queríamos Retroceder Hasta la vía Parada ferroviaria Once Al cambiarlo No es esta ¿Y por qué no te has parado aquí? A ver Crack La pregunta es ¿Por qué no te has parado ahí? Vale Voy a hacer Una cosa Bueno Espera Vamos Vamos a hacer una cosa Vale Porque no se Si se para Y continúa O O O que hace Por saber Si simplemente Tengo que añadirle aquí Una Una terminación Un poquito más adelante Vale Vamos a continuar Vale Para hacerlo Ya Ya dejar Todo esto hecho Y esto es Organización de Troncos Vagonet Ok Pues tú Básicamente Me vas a venir a coger Un tronco Que lo mismo Lo hago una puertecita aquí Para que no tenga que dar toda esa vuelta Vale Me coges un tronco He visto un bot por ahí Esto me lo haces A manos llenas Eso es Y me lo vas a entregar aquí Vale Lo importante de esto Es que funcione bien A ver Si a unas malas Me pone aquí Me daría un poco igual Vale Pero yo quiero que lo hagan En otra estación Es decir A unas malas Yo lo podría dejar así Que le hago aquí una puerta Y que le entreguen aquí Y ya está Pero no Es que quiero Quiero que lo hagan En otra estación aparte O sea Quiero que lo hagan bien Es en plan de Tú buscas Tu vagoneta Aquí Y ya está Y punto O sea Ahí no hay más que hablar Es así Vale Con lo cual Hasta tener las manos vacías Y para siempre Apuesto para siempre Sí Vale Vamos a ayudarle ahora Vamos a ayudarle A que esto sea más rápido Ahí está Para que pueda salir Por ahí ¿Ves? Pum Ya está Yo solo puedo llevar De una en un Pues ve Es que veis Ahora hay un conflicto Aquí de De maquinaria Y no te creas Que me gusta mucho ¿Está grabando? Está grabando Sí Vale Pues nada Nos pilla grabando Pues ya sabéis Llevo una horita ya Liado aquí con esto Así que A ver A ver Si conseguimos llenar Los troncos Y que esto funcione bien Me gustaría que se parase Ahí Y una vez que se parase ahí Volviese a avanzar allí ¿Sabéis? Y que haga ese bucle Porque la idea es aprender a que los trenes funcionen bien ¿No? O sea Hoy no es simplemente entregar una enciclopedia a un colono Es aprender A que esto de los trenes A ver que han cambiado Que han modificado Que han puesto Y decir Oye pues tío Para ahí Y vuelves a empezar Ya sabéis que Cuando llevas Bastante en el mapa Pues cuesta que guarde Pero bueno Guarda Guarda ahí Guarda que te guarda Bien Os explico No sé en qué momento os habré cortado Pero bueno Llevamos aquí un ratillo ya intentando Y bueno ya Intentando o no Averiguando a ver Cómo funciona el tema de las paradas De los colores y demás Ya habéis visto que En la zona roja Bueno y si no lo habéis visto Lo explico Básicamente en las paradas Bueno es que no sé si explicaroslo Realmente Porque seguramente os haya dejado un corte A ver si Bueno Imaginemos que ya os lo he explicado ¿Vale? Que lo habéis visto Entonces Porque ya os digo No sé en qué parte os cortaré El caso es el siguiente ¿Vale? He tenido que ampliar Hacer esta pequeña zona de aquí Y como ya teníamos al bot Con todo prácticamente hecho Simplemente tenemos que Modificarle un par de cosas ¿Vale? Bueno entonces Si me pongo en marcha No puedo Vale Entonces yo de momento Le pongo el desactivar aquí abajo Ya sabéis que esto es por seguridad Entonces yo voy para allá Y avanzo ¿No? Bueno pues el caso es Que yo tengo que quitar Esto de aquí simplemente Le doy a retroceder Él dice que gira ahí Pum 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 Y que para ahí Vale perfecto Es final de vía Con lo cual no hay que hacer mucho más Le damos esto aquí Y ya estaría Entonces yo Paro esto Me bajo Le doy al play Vale Él montará Y se va a pirar ¿Cuánto lleva? 16 Vale va lleno Vale entonces yo creo que la cosa ya está clara ¿Vale? Eh Habíamos puesto la parada aquí en medio Pero para Y continúa ¿Vale? Tienen que ir hasta final de vía No he encontrado Manera de De que se pare Seguro que alguna Ay Pero bueno He dicho Tampoco me quiero liar mucho ¿Vale? He hecho aquí una pequeña ampliación Y ya estaría ¿Vale? No tiene más misterio Así que bueno Pues ya estaría todo el sistema Gestionado De lo que viene a ser Los tronquitos para acá Me faltaría ponerle aquí Que no sé por qué No lo coge a manos llenas Pero bueno Porque a manos llenas Sería coger Tres por lo menos ¿No? Pero bueno Da igual El caso es que Uno lo hace Aunque sea A ver Los viajes son más rápidos ¿Sí? Porque están cerca Pero si no le pongo a otro Y listo Y el caso es que ya tenemos aquí Enciclopedias ¿Vale? Eh La cosa se queda igual que estaba Simplemente que al retroceder Pues bueno Hace aquí un giro Y llega hasta aquí Sin más Así que vamos ahora A lo que nos ocupa Porque yo ya llevo grabado Media horilla de capítulo Así que vamos a coger Una enciclopedia Se la vamos a llevar Aquí al colega Colono Y vamos a finalizar El día de hoy Pues entregando La pieza que entregamos siempre ¿No? Día a día Poco a poco Con calma Pum Eh Eh No Vamos a fabricar Dos libros Uno Eso es Ya lo automatizaré No os preocupéis Es que no quiero que esto se me haga más Más largo A ver Un libro por aquí Otro por allá Y tristrastra La vi que triví Vale Ok Esto sin entregar carbón aquí Ya lo gestionaré todo Esto que darle un buen venido a esto A ver Papel Tenemos por aquí uno Cuarto rey Y dos Vale Uno por aquí Todo lo que hay aquí pesa Es increíble Y dos de tinta Que no tengo tinta Y para hacer la tinta Necesito carbón vegetal Y no me lo entregan Porque lo entregan todo a esto ¿Por qué? Porque nos falta madera Así estamos por la vida Vale Pues esto es fácil Hacemos La de traer a capa acá Vale Una por aquí Otra por allá A ti te volvemos a activar Eso es Y fijaos que no entregar aquí el carbón Pero que hay un tío aquí Con madera Troncos caldero ¿Cómo que buscar caldero, tío? O sea, me estás diciendo Que estás buscando el caldero Sinceramente Voy a ampliar un poquito más Vale Supongamos Que ya puedes hacer esto ¿Vale? Pum, pum No puedes porque tienes en la mano Continúas Buscas caldero que haya más cercano ¿Me estás diciendo en serio, tío? Caldero, siete Y no te entrega... Sí, ya sí Ahora parece que ya sí, ¿no? Vale, parece que ya ha formulado un poco esto Ok, vale Bueno, pues lo dicho Cogemos esto Es que me entretengo con dos de uva, macho Es que esta gente ya sabéis que enseguida se lían Y vamos a entregarle lo que es por fin ya el librito El librito no, la enciclopedia Vamos a darle la enciclopedia ¿Dónde pondré la enciclopedia? ¿Se la pondrá aquí a un lado? ¿La tendrá? No lo sé Vamos a comprobar Bueno, pues después de un mes y medio Ya está aquí el tío con la enciclopedia Madre mía, muchacho La enciclopedia la que te está dando Vas a tener agujetas Pero como tres meses A ver Hacemos la entrega Ya por fin Ahí estamos Hacemos la entrega Y ya está, ¿no? Ni se la ve Ni nada Y ya está Simplemente Le has hecho la entrega La tiene Y listo, ¿no? Muy bien Pues nada Le tenemos ya prácticamente A falta de la comida Y ya nos empieza a fabricar muax ¿Eh? Ojo Ojo Que le entregamos la comida Y nos empieza a fabricar muax Y ojito con eso, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Hemos tenido un poco de todo De reparación de cosas Cosas con trenes Y luego, bueno Pues la fabricación de la enciclopedia Que ya habéis visto que es bastante sencilla Eh... Si tenéis hecho ya los libros anteriores O sea que no tiene mucho más misterio Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Dándole esa comidita Que ojito Ojito con la comida A ver que se nos día Adiós, chao, chao